Todo el Perú saben que los estamos esperando en nuestro circo en Plaza Norte y tiene que divertirse en familia. Sin embargo, la vida continúa y hoy quiero invitar y agradecerle por su tiempo, no solamente a alguien que forma parte de mi familia, de mi vida, sino a una chica que hoy por hoy es la vedette del momento. ¿Cómo estás, Leslie? Gracias por lo de la vedette del momento, Cholita. Bien, bien. Muy bien. No te creo. ¿Cómo que no me crees? Porque te veo muy bien físicamente, pero yo siento que es importante, después de haber compartido una relación y de tanto interés por los medios, dar una explicación. ¿Qué pasó con Pedro Loli? Dar una explicación. ¿Sabes que me molesta mucho estar dándole explicaciones a todo el mundo? Es mi vida privada y sí, hice muy mal en ventilarla y en que todo el mundo sepa que estuve con él. Eso fue de alguna forma algo que yo comenté con Teo, pero sí quiero empezar un poquito en orden. ¿Tú conoces a Pedro hace cuántos años? Hace tres años y unos meses. ¿Y él era la estrella del Grupo 5? No. Cuando lo conocí yo trabajaba en el Redentón, era bailarina del Redentón, ya tenía mi programa en cable y él cantaba en Amá y Hermanos. Una orquesta de provincia. Una orquesta de Chiclayo. Y de pronto se conocen más en Lima Limón, se hacen pareja. En estos tres años que han estado juntos, ¿han vivido juntos o han estado cada uno en su casa? No, cada uno en su casa. No hemos vivido juntos, no teníamos un departamento donde siempre estábamos. De hecho que sí andábamos todo el tiempo posible juntos, aunque era muy complicado él por sus viajes, yo por mis obligaciones, por mis trabajos. ¿Cómo tomó él el hecho que tú seas videque? Al inicio como que no quería aceptar mucho la idea de que yo me lance como vide, pero como pareja tenía que apoyarme y estar de acuerdo con todo. De pronto sale en un diario que ustedes se han separado, pero también se hace público el que lo habían captado saliendo de madrugada con mujeres. ¿Tú cómo te sentiste? ¿La más cachuda como puso un diario? No, ni una más cachuda. Yo ya no estaba con él. No quería... O es que yo me peleo, yo termino una relación o pido un tiempo y voy a agarrar el teléfono y voy a llamar a todo el mundo. Oye, por si acaso ya no estoy con él, ¿no? Pero en este momento tú estás sola. Sí, estoy sola, estoy tranquila y dedicada a mi trabajo. ¿Qué le deseas a él? ¿Te sentiste traicionada o dolida por la imagen de él saliendo en la madrugada con chicas? Me sentí muy incómoda, de hecho, ¿no? Porque hay mucha gente que no sabía que él y yo ya nos habíamos dado un tiempo muy largo o muy corto, no lo sabíamos. Pero sí me incomodaban mucho los comentarios. ¿Pero tú confías plenamente en que eran amigas de ese día y que no pasó nada? Yo no sé, yo no tendría por qué juzgarlo. Por último, él sabe lo que hace y es grandecito para saber a dónde va, con quién va, quiénes suben a su carro, quiénes no. Yo no soy nadie ahorita para preguntarle ni para pedirle explicaciones, aunque me las quiera dar. Si me permites, mostrarte esta entrevista. ¡Toma, llentos rapidito! Eres el más buscado. ¿Te molesta verte en los periódicos estas semanas? Sí, en realidad sí. No sé, creo que se hizo toda una novela de esto. ¿Se hizo o la hiciste? De repente la hice yo, pero no fue mi intención. Yo quisiera que bajen un poquito la música porque, de verdad, Pedro, tú eres un chico que yo toda la vida he visto desde Camino a la Fama, protagonizar una obra de teatro. De pronto apareces en el contexto del espectáculo de la cumbia, en un grupo no muy conocido. De ahí tienes una relación con Leslie, que es una chica que fue avanzando. Y ahí vas al Grupo 5 con gran suceso y luego ingresas a Candela, que es una orquesta que yo adquiero muchísimo. ¿Qué ha pasado contigo? En realidad no sé qué puedo decirte. Lo único que sé es que todos en algún momento cometemos errores. Yo lo único que puedo decir ahora es públicamente pedirle mil disculpas a Leslie, a las personas. ¿Por qué? Perdón, perdón. Yo siento que ahí sí tengo que parar porque no es a Leslie. Yo creo que primero a tu mamá, a tu papá, a todas las personas que han confiado en ti y que saben que tú eres un buen chico. O sea, en primer lugar tú tienes un contexto de familia y creo que para tus padres y quienes te aprecian, no debe ser agradable ver a una persona que quiere llevarlo a la comisaría en medio de la noche. ¿Tú crees que eso está bien para ti? No, en realidad no está nada bien. Si fue este problema que hubo en la comisaría y todo esto fue porque las cámaras estaban ahí. ¿Tú estás responsabilizando a un programa que hace su chamba de haber cubierto una noticia? No, en realidad... Persona conocida. Sí, en realidad ellos cumplen su trabajo, ¿no? Igual, este... No, no hay... No ha habido... Yo no he estado en estado de ebriedad como en algunos momentos o en algunos diarios se dijo, ¿no? ¿Han hecho un examen y han determinado que estabas ebrio o no? No, en realidad no. Este... Dijeron hasta que me había chocado y todo, ¿no? Es... Aclárame, ¿qué pasó? No habías tomado. En realidad fue una situación que salió al momento porque Leslie y yo habíamos decidido distanciarnos por motivos de trabajo. ¿Y tú te fuiste a celebrarlo a una discoteca gay? No, celebrarlo no. Celebrarlo no. Y tampoco fue una discoteca gay como dicen. ¿Vale todo, no fue? No, no fue. No fue ahí. ¿Dónde fue? ¿Para ir? Fue en un local en San Isidro. Ya. ¿Y esas chicas fueron contigo o tú ahora has estado así? No, para nada. Es que precisamente eso es lo que quería aclarar y quiero aclarar que esas chicas no eran mis amigas. La segunda vez que las veía, ella, una de ellas era enamorada de mi amigo, la otra era la hermana que, bueno, estaba saliendo con otro amigo mío que también estaban ahí ese día conmigo, ¿no? Y bueno, en realidad yo no entiendo la actitud de ellas, del por qué salir corriendo de esa forma. En realidad yo ya estaba conversando con los policías y todo eso. Yo sinceramente no tengo nada que cuestionarte, yo quiero decirte que para mí siempre será un gusto recibirte en mi programa, donde yo esté, y que la historia que tuviste, y lo digo en tiempo pasado con Leslie, es una historia que le corresponde a los dos. Yo siento que tú en su momento has aportado felicidad a la familia de Leslie y a su hijita y creo que ella también no sé qué aportó a ti en tu vida. Mucho, mucho, porque... Porque sí. ¿Cuánto tiempo de tu relación tuviste con Leslie? Tres años. Yo siento que esos tres años son tres años de un chico joven, bonito, y una chica joven que tuvo mucha ilusión y que la vida también no fue fácil para ella. Yo siempre tuve mis reparos con respecto, no a tu persona, sino al hecho de que tú eras un chico joven, ella también, y que de repente necesitaba madurar un poco más. El tiempo, ¿sabes qué? Me ha demostrado, Pedro, que tú eres una gran persona, que yo no me equivoqué, pero que también tienes derecho a buscar tu vida en otro contexto y que Leslie también tiene derecho a ser feliz. Yo lamento mucho, y si te confronto y lamento tus lágrimas, no son para hacer un programa de espectáculos, sino para decirte públicamente que te aprecio, que yo estoy muy orgullosa de mi sobrina, Leslie, que la quiero mucho, que lamento lo que ha pasado, pero que tú tienes un mundo por delante, tienes muchas oportunidades de ser feliz, y yo no creo que tú debas asignar tu vida en mi sobrina ni en ninguna otra mujer. Yo creo que tienes una familia que te quiere, una madre que está preocupada por ti, y eso de verdad a mí me ha llegado un comentario que incluso has pensado atentar con toda tu vida. No, 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 se han dicho tantas cosas de mí, se comenta tanto en realidad, que yo no prefiero no hablar del tema, prefiero evitar el tipo de las entrevistas y todo esto, ¿no? por respeto a ella, a mi familia también. A ellos, yo siento que hay que priorizarlo. A todos en realidad, a todos, al público que cree en mí y que hasta ahora... ¿Cuántas chicas siguen gritando, queriéndote? Yo, la verdad, Pedrito, quiero decirte que solo tú eres dueño de lo que dices y esclavo también de lo que callas. Yo siento que a la inversa también funciona esa expresión. Desearte lo mejor, nuevamente reiterarte mi compromiso de apoyo a la Orquesta Candela y donde tú estés, como ha sido en la vida. Yo, si tuvieras tú que dirigirte en primer lugar al público que te sigue, que te ha acompañado en Grupo 5 en las orquestas que has estado, ¿qué le quisiera decir? Pedirle disculpas si le fallé en algún momento. Yo creo que jamás he querido hacer mi vida pública y tampoco he querido hacerme conocido mediante un escándalo. Entonces, a todo ese público que creyó y que cree hasta ahora, gracias a Dios, en mí, mil disculpas y que igual voy a estar ahí para poder seguir saliendo adelante con mi talento y no por otras cosas. A tu familia, a tu mamita, yo quisiera que le hables, porque yo siento que a veces los padres, cuando los hijos ponen por delante a sus parejas, sienten que ellos no son tan importantes y siento que tu familia es estopenta. ¿Qué les tuvieras que decir? Igual pedirle disculpas a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, a mi abuelita sobre todo. Mil disculpas por todo el mal rato que les hice pasar. Ok, yo le agradezco a la Orquesta Candela que esté hoy día conmigo, una súper programa que tenemos para ustedes. Ya viene bailando por el circo. Recuerden que mi circo los está esperando en Plaza Norte con un súper espectáculo desde este 21 y Papito Lento para terminar. Yo quisiera que te dirijas a Leslie, porque ella sinceramente siempre te va a apreciar y siempre te va a tener en su corazón. Y creo que es importante también, si la quieres, que permitas que ella sea feliz. Sí. Sea lo que sea, lo que el tiempo decida y diga, yo lo único que quiero es que seas feliz, que tengas siempre una sonrisa contigo y mandarle un beso a esa pequeña y extraordinaria persona que es Maile, que siempre la voy a tener en mi corazón. ¿Cómo te sientes? Bueno, nada, él ya dijo las cosas. Yo estoy bien así y pedirle a todas las personas que realmente me quieren, por favor, ya no me hablen del tema, ya no me hablen de él, que haga su vida tranquilo. Yo tengo muchos motivos por los cuales quiero seguir adelante tranquila. De repente lo mejor es estar sola para poder dedicarme a tiempo completo a lo que yo quiero hacer, a lo que yo quiero lograr. Siento que esos tres años van a marcar su vida. Es un gran chico, se lo he dicho, pero Leslie, yo de verdad, yo me siento muy orgullosa de ti, de lo que has hecho, de quién eres. Y siento que este momento que te está pasando y que de repente toca tu corazón debe ser un momento que te haga más fuerte. Y a Pedro, si quisieras despedirte de él a través de las pantallas. Nada, decirle que le deseo lo mejor. Es un buen chico, tiene muchísimo talento, que viva su vida con tranquilidad y que aprenda a escoger a sus amistades. Muchas gracias por todos los momentos bonitos y la vida continúa. Yo estoy bien así, quiero tratar de estar bien al menos, ¿no? Por mi hija y por todos. Maylete ha preguntado por él. No quiero hablar de ella, por favor. Que se mantenga al margen de todo. Porque siento que cuando él la menciona lo hace con tanto amor. Y que es bueno, si él quiere verla, puede verla, ¿no? Bueno, si quiere verla no hay problema, pero creo que no sería tan sano y tan bueno para ella verlo, ¿no? Ella es una niña muy inteligente, sabe leer, sabe escribir. Prende la computadora y desgraciadamente se encuentran muchas sorpresas ahí, ¿no? Que seas muy feliz, Leslie. Gracias. Y que el amor llegue a tu vida en el momento que tenga que llegar. Nosotros seguimos aquí en el reventón y usted no se lo mueva porque seguimos aquí. Gracias. 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 Gracias.